El sistema DIF Benito Juárez activó protocolos de actuación con las dependencias correspondientes tras el lamentable hecho que se suscitó hace unos días en la zona hotelera de Cancún en donde una mujer con discapacidad intelectual, quien dijo llamarse Nery Cese de aproximadamente 38 años de edad fuera agredida con ácido muriático, violentando sus derechos humanos y de manera discriminatoria el pasado sábado 11 de agosto Se activaron protocolos de actuación en materia de asistencia social y protección en colaboración con el grupo especializado de atención a víctimas de violencia familiar y de género, brindando a la persona afectada todo el apoyo de atención para salvaguardar su integridad física y emocional en tanto se pueda colaborar de manera activa en la carpeta de investigación por delitos de discriminación con el número 11772 diagonal 2018 por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Además está recabando información para dar el puntual seguimiento a este lamentable caso a fin de aportar y fincar responsabilidades en contra del agresor quien se dice que ha sido identificado por empleados turísticos de la zona y lo describen como un hombre grosero, altanero y de carácter muy difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!